El volcán Popocatépetl está en erupción en estos momentos. Uno como joven, la agarramos y nos vamos, y para la gente grande. Me hago así porque luego me duelen mis ojos. Pero pues qué le vamos a hacer, ¿no? Aquí a las faldas del volcán Popocatépetl, estoy en San Pedro, Benito Juárez. Es uno de los poblados más cercanos, el cráter del volcán, unos 4 mil metros sobre el nivel del mar, un poquito más. Y si se siente la presión, me puse mi mascarita porque hay demasiada, no se alcanza a ver en la cámara, pero hay demasiada ceniza. El pueblo está totalmente cubierto, siente así pica los ojos. Toda la roca está cubierta de ceniza, miren. ¿Esto es ceniza? Todo el pueblo está cubierto de ceniza. En los alrededores hay varias poblaciones. Una de ellas es San Pedro, Benito Juárez, donde dejé el auto y aquí me hice mi ascenso. Es una de las poblaciones que se van a ver afectadas si la erupción continúa o tiene más fuerza. Y bueno, son aproximadamente 2 millones de personas que hay que desalojar si el volcán continúa con la actividad. Popocatépetl es un volcán relativamente joven, tiene 730 mil años. En términos geológicos es un volcán muy joven. Se dice que es un volcán remanente que se hizo con los colapsos de otros volcanes más grandes y fue que nació el Popocatépetl como lo conocemos. Se siente aquí la energía. Está muy intenso esto, vean el cielo. Es como mediodía, pero está totalmente nublado. Todo está lleno de ceniza. Todo, vean así, mi gorra. No lo alcanza a tomar la cámara, pero como una nube de polvo, en todo momento, no hay momento que no deje de sentirse esa nube de polvo y los ojos, la verdad, pican bastante. Ahí está el volcán haciendo, pues haciendo propiamente, está haciendo erupción. Es un volcán bastante grande y pues se siente la presión aquí. Se siente mucha energía aquí. En estos lugares estoy, ya la verdad, estoy como a unos 4 kilómetros del cráter. Tal vez menos. Desde hace varios años está prohibido hacer el ascenso al cráter del volcán, excepto para los pobladores locales, los cuales tienen rituales de ofrendas y hacer algunos sacrificios animales, llevar flores, llevar comida, llevar ciertas cosas para hacer una ofrenda al volcán. Solamente estos pobladores tienen permitido subir hasta 5.000 metros de altura, no más. El volcán tiene 5.400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Y los pobladores locales, ellos sí tienen permiso de subir hasta 5.000 metros, que es donde dejan su ofrenda. También platicamos con algunos pobladores que nos dieron información. Ellos nos dicen que en esta ocasión no hubo ofrenda y que es por eso que atribuyen que el volcán está haciendo esta erupción. Se los dejo a ustedes, ¿verdad o mito? La cosa es que la erupción ahí está, la estamos viviendo. Y bueno, los pobladores le atribuyan a que este año no hubo ofrenda. La verdad, la situación está muy complicada para la gente de Puebla, la gente que vive aquí a los alrededores. Más, por ejemplo, para los animales. La gente filtra su agua y se la toma, pero los perritos o los gatos de la calle toman agua y esto contiene azufre. Algunos minerales que son nocivos para la salud, la verdad, les digo, traigo mi máscara, porque sí se siente un picor en la garganta si andas así, sin cubrebocas o protección. Aquí el problema es que muchos dicen que no se van a ir a los refugios porque cuando ellos desalojan o son evacuados, hay gente que no se desaloja y se queda a robar o a hacer la rapiña de lo que dejaron porque muchos no pueden cargar más que con su maleta, algún adulto mayor, algún niño y pues no se van a llevar televisión, XY y es donde los demás aprovechan la situación y abusan de esto. Bueno, yo voy iniciando mi descenso. Sí, estaba bastante cansado. Ahorita ya me pude poner el cubrebocas y hay menos ceniza en esta parte. Yo creo que, como les digo, la lluvia se la ahuyentó un poquito, limpió un poco. Dicen que ayer la lluvia estuvo muy fuerte, el camino está lleno de lodo. Y bueno, no dejo de decirlo, se siente una vibra muy, muy, muy intensa. Yo creo que a eso le atribuimos de que los pobladores antiguos hacían sus ofrendas, sus rituales, porque sí se siente la energía. ¿Ves que dicen que en las pirámides de Tihuacán se siente la energía en marzo? Yo he estado ahí y no, no, déjame decirte que no. Nada que ver, aquí se siente, se siente bastante energía y el piso se siente, se siente como si vibrara. O sea, no es así como si pusieras el vaso de agua y Godzilla diera un pisotón y lo hiciera vibrar, pero sí se sienten vibraciones. Tal vez sea psicológico, tal vez no. La gente que ha venido aquí, dígame, todo lo que hay en México tiene una leyenda. El Popocatépetl no podía ser la excepción. La cuenta la leyenda, inicia así esta historia, la cuenta la leyenda, que Popocatépetl era un guerrero que se enamoró de una princesa que se llamaba Isla Siguat, es el volcán que está aquí a un lado, que después hablaremos de él. Y bueno, fue a la guerra ahí contra los aztecas, pero antes de irse a la guerra pidió la mano de Isla Siguat y el padre le dijo que sí, que se casaran, que le daba chance o le daba viada, dicen aquí los chilangos. O sea, yo, el único chilano que anda por aquí, ¿verdad? Que sí le daba permiso de casarse con su hija, pero que debería de regresar vivo, pues era la condición, sí. Si vas a la guerra y no me la vayas a dejar ahí, te doy la mano, pero regresa vivo. Pero recuerden que en todos lados hay enemigos, ¿no? Y Popocatépetl tenía un enemigo que le hizo creer a Isla Siguat. Era Teutli. Teutli era su enemigo de Popocatépetl. Y le hizo creer a Isla Siguat que la habían matado en combate. Y pues resulta que le dieron una información falsa a la princesa, a la doncella, Isla Siguat. Y ella creyendo que Popocatépetl había muerto, murió de tristeza, dice la leyenda. Y es la mujer dormida que está ahí acostada. Cuando Popocatépetl regresó dispuesto a casarse, encontró muerta Isla Siguat. Y dice la leyenda que amontonó 10 cerros para crear una montaña que le sirvieran de tumba. Y bueno, la recostó y él se agachó en la forma de cerro, que es como está el Popocatépetl. Popocatépetl ahí se quedó eternamente hasta que él también murió y se convirtieron los dos en estos volcanes tan famosos y que bueno, ahorita nos están dando mucho de qué hablar porque nos tienen en una posición difícil con tanta ceniza, tanta erupción. Así es la leyenda del Popocatépetl, Isla Siguat. Si ustedes conocen otra similar, porque saben que las leyendas tienen varias versiones, déjenla en los comentarios, comenten si conocían la misma o si se saben otra por ahí. Les dije por ahí Don Goyo. Mucha gente conoce este volcán como Don Goyo. Y cuenta la leyenda que un poblador al ir subiendo se encontró un viejito que se llamaba Gregorio y que le dijo personalmente, sabes que yo soy el espíritu del volcán y me llamó Gregorio. Así que bueno, él bajó y contó la historia a los demás pobladores, la tomaron en cuenta, la valoraron y pues decidieron que si esa persona cuenta que era como un viejito, un ancianito, era pues efectivamente el espíritu del volcán, el cual se llamaba Gregorio y pues de cariño le dicen Don Goyo. La persona que vio, esta leyenda no es muy vieja, la persona que vio a esta entidad o a esta persona o este viejito aún vive. Es muy difícil de encontrar, lo intentamos buscar, pero no lo encontramos, pero sabemos que aún vive. Es de aquí atrás de San Nicolás de los Ranchos y bueno, ese es el motivo por qué se llama este volcán. Uno de sus sobrenombres, bueno, el sobrenombre más firme que tiene es Don Goyo. Me voy a despedir de este video, me encuentro aquí en la Esplanada Municipal. De este lado están las Camerías de Protección Civil, están atentas y listas para cualquier emergencia. Los medios de comunicación nacionales e internacionales no pueden faltar, por ahí andan las cámaras de algunos medios. Aquí está la iglesia y, muy importante, este es un punto de reunión. Por acá voy a mostrarles un mapa que me encontré de ruta de evacuación. A ver si, miren, aquí están las cámaras. Están atentas a cualquier movimiento. Y bueno, aquí es la presidencia. De este lado está el mapa de evacuación. Vamos a verlo antes de irlos. Hola, buenas. Vamos a ver el mapita. ¿Qué nos dice? Bueno, la ruta de evacuación es San Pedro Benito Juárez, que es este punto. Y dice que tenemos que evacuar hacia Izúcar de Matamoros en caso de que las autoridades lo consideren necesario. Es cuatro localidades en punto moderado. Tenemos 10,934 habitantes. Y bueno, pues este es el mapa de protección civil donde nos dice que tenemos que evacuar y hacia dónde en caso de cómo hacerle. Bueno, pues me despido. Espero que este video les haya gustado, les haya servido de algo a algunos. Para otro solo entretenimiento. Pero bueno, ahí estamos esperando su like, su manita arriba, su compartir. Mi nombre es Everardo. Nos vemos desde las faldas del Pocampo, Pocatépetl. Hasta la próxima.